Aleluya Un día Jesús entró a mi ser y yo soy feliz Un día Jesús entró a mi ser y yo soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Grandes sombras Y ahora soy feliz Por que Cristo me salió Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Por que Cristo me salió Solo en él puede secundar la felicidad Y ahora soy feliz Solo en él puede secundar la paz Y ahora soy feliz, porque Cristo es mi amor Y ahora soy feliz, porque Cristo es mi amor Si pues, si pues, si pues Mi alma te glorifica Dios Aleluya Y mi vida antes, cuido por ti Jesús me rescató Y ahora soy feliz Y un día Jesús se fue Y ahora soy feliz Y un día Jesús se fue Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque Cristo es mi amor Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Buscar una sabiduría estremisa, acércate a él Aleluya, reciba a Cristo Soy el que te da igual Soy el que te da igual Aleluya Reciba a Dios Reciba a Dios Amén 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 Gracias.